Hola, bebés. Esto es You No Te Pierdas Nada en los 40. Vamos, vamos, vamos. No, un momento. Cuando diga los 40, Jorge, tú tienes que decir Music Inspire Life. Music Inspire Life. Sí. Mira, dale el subido, Marisa, sube, que la presento otra vez. Hola, bebés. Esto es You No Te Pierdas Nada en los 40. Music Inspire Life. Muy bien, estamos como cada día. Hay una Iggypedia. Iggy nos explica esos términos locos. Está muchísimo este chaval. Como Dirty Sánchez. Dirty Sánchez es muy bonito, claro. Pilde Linguini. Pilde Linguini está muy bien también. Smack de Tartel. Smack de Tartel. Todo esto se puede decir porque en hogar infantil no saben el significado de esto. Claro que no. Pero hoy, que es viernes, aparte de peeling de Linguini, o smacking a Tartel, o punching a Pony, o chatanuga farming, lo que vamos a hacer es salir a la calle en la Iggypedia de la calle. Iggy está en la calle. Hola, Iggy. Ya estoy en la calle, ya estoy dispuesto. ¿De dónde nunca le viste salir, según los comentarios de los vídeos de YouTube? Sí, no tengo claro que me dejen volver a entrar. Traigo un nuevo término esta semana, este viernes. Un término muy de fiesta. Y he salido a la calle. El término es salir full smash. Salir full smash. Salir full smash vendría a traducirse como salir a destrozo total. Salir por el rito antiguo. Os leo la definición. A poco puro. La definición dice, full smash. Salida nocturna, de carácter masivo, sin final programado, consumo ilimitado de sustancias, y escasa consideración por tareas o responsabilidades contraídas para el día siguiente. Vale. Bien, y estoy aquí con Manu. ¿Qué tal, tío? Hola, Gatelo. Manu. Hola, Manu. Manu, hoy me ha dicho que va a salir full smash. Manu, tío, siempre lo viene a tope, full smash, tío. Full smash. ¿Vas a consumir sustancias? Bueno, eso depende de cómo se te dice la noche. A mí me duele tener este tipo de fans, la verdad. No, no, estos son tus fans. A mí me daría vergüenza tener este fan. Vamos a salir. Hay que decir que estamos aquí con Inmaculada y con Marta, su madre. Su madre está delante. En todo momento su madre está delante. ¿Y tú hoy vas a beber? Pues en mi casa, tío. En tu casa está tu madre. Eso no es full smash. Eso no es full smash de todo. Vas a quedar con los amigos. Solo amigos. Son bigotes. A pojar mucha gente que ha quedado. Eso no está siendo muy full smash. Bueno, sé más full smash. Es full smash. Full smash. No es gritarlo. Es decir, mañana no tienes ningún compromiso. Hombre, claro que no, tío. Mañana es sábado. Inmaculado, mañana no hay comida con los padres. Nada, nada. Se corta. Manu, padres, cuando se llevan. Me hubiera habido problemas. Perdona, no, que estaba hablando, Icky, que teníamos que hacerlo despedido hace días. ¿Cuál es un plan tuyo normal? Un plan mío normal, tío. Pues yo qué sé. A mí me gustan más los planes que no se planean, tío. Yo llegué, salí a la calle, me tomo la caña. Vale, Icky, ¿hay otra persona por ahí cerca? ¿Pero crees que no se planean? Sí, hombre, por supuesto que hay otra persona. Tenemos aquí a Inmaculada, a la madre de Manu. Inmaculada va a salir full smash hoy. Vamos a salir full smash porque venimos el fin de semana, entonces vamos a aprovechar. Claro, sí. Trabajo. Trabajo. Un aplauso. Inmaculada, ¿cuál es tu plan full smash? Un momento, repite la pregunta. ¿Cuál es tu plan full smash? El plan full smash, ahora mismo vamos a comer. Entonces esperaremos a mi esposo, loco, loco, que está el pobrecillo trabajando y después vamos a ver qué podemos hacer aquí en Madrid. Acá no las cabe, que provisa. Es la primera vez que venimos a Madrid así a conocer la ciudad. Entonces vamos a ver todo lo que se pueda. Mi hija es la primera vez en su vida que se ha montado en el AVE, entonces pues a full smash. Estás ya al lado, full smash, pillando drogas para que vengan. Inmaculada. 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 No. ¿Valoras en algún momento de la tarde? ¿Por qué sí? Porque estamos a lo loco hoy. Tomarte un bitter cash. Bitter cash, bueno, recordaré viejos tiempos. Yo me tomaré un chintón y después por la tarde. Hombre, no, oye. Claro. Full smash. Full smash. Todo lo que da la máquina. Claro que sí. Y la exposición del Bosco, que está ahí en el Prado ahora. Ya, pero no sé si vamos a tener tiempo para hacer tanta cosa. Claro, porque tiene listas en el ocho y medio y no la puede. Claro, claro que sí. Vale, Inmaculada, muchísimas gracias. Dale un besito a tu hijo Manu por escuchar el programa. Ya, pues se lo doy. A vosotros también, muchas gracias. O sea, más bajo Iggy, un besito. Venga, un besito a todos. ¡Fur smash hoy!